Hola a todos, soy Gorka Leguina y estamos aquí en Austria para catar la papa de Cantabria, porque powder no hay. La auténtica primavera austríaca en febrero. Bienvenidos a Solden. ¡Suscríbete al canal! ¡Leon, Dios mío! ¡ Un saludo aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Silla a huevos! ¡Qué guapo! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué cansancio! ¡Muy bien! ¡Aquí con la carretera de subida! ¡Suscríbete! 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 ¡Fenomenal! ¡Suscríbete! 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 Joder, cansa un poquito, eh Bastante impresionante Joder, a la roca con el chépe 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 A la roca con el chépe